Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue, y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, yeah Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no se camó Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba ¡Vamos! 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 Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!